¿Qué pasaría si te enamoras de un desconocido y le das tu número? Y al poco tiempo de empezar a salir, te das cuenta que lo que le gusta comer está muy perturbador. Así que denle like al video o van a conocer a Steve. Fresh es una película de amor, pero poco a poco como va avanzando la historia, todo se va volviendo perturbador. Y es porque a este bro no le gusta la comida normal, tiene gustos bastante exóticos. Es una película de terror, pero no da miedo. Y lo que sí les recomiendo es que si están comiendo, no vean este video, mejor véanlo después. Antes de verla yo no sabía de qué trataba, pero sí me gustó. Y si ustedes quieren verla pueden encontrarla en Star Plus. Vamos a seguir a Noah. Es una mujer joven, soltera y solitaria. Ella está teniendo una cita con un tipo que conoció por Tinder, pero a él ni siquiera le importa. Así que mejor se va y está sola caminando por la calle en la noche y siente que alguien le está siguiendo. Pero en realidad solo es un papá con su bebé que también caminaban por ahí. Al día siguiente conocemos a Molly. Ella es su mejor amiga. Le dice que no necesita conocer a un hombre para estar bien, ya que primero debe sentirse cómoda con ella misma. Tiene razón. Eso es verdad. Eso es verdad. Más tarde Noah ya se decepcionó de la de citas porque no consigue lo que ella busca. Así que la va a borrar y pasan los días. Y justo un día por la mañana se topa con un extraño en el súper. Él es Steve. Se acerca a hablar con ella, le coquetea y le da su número. Entonces ella va directamente a contarle a Molly. Así que la motiva a seguir su instinto y le dice que tenga una cita con él porque le gustó. Más tarde Steve le manda un mensaje y esa noche tiene su primera cita. Los dos se presentan y él le cuenta que trabaja como cirujano plástico. También nos damos cuenta que los dos no tienen familia. Y esa noche se convierte en la mejor cita de Noah. Además Steve le cuenta que no tiene redes sociales. ¿Cómo voy a stockerte ahora? Tendrás que hacerlo en persona. Y cuando los dos se sienten más cómodos, ella le confiesa que odia las citas por todo lo que representan. Ya que cree que quizás no es para ella. Pero cuando salen del bar, Noah sigue su instinto y le da un beso brutal a Steve. Y se van a su departamento pero mejor no saltamos esto. Al día siguiente Noah le toma una foto mientras él estaba dormido. Y le cuenta a su amiga sobre lo bien que la pasaron juntos. Pero ella le advierte que el hecho de que Steve no tenga redes sociales es un poco perturbador. Pasan los días y la relación entre los dos avanza. Y él le pregunta si le contó alguien sobre lo suyo. Así que Noah le dice que habló con Molly y le cuenta un poco sobre ella. Después bailan y se divierten. Y él le dice que se escapen un fin de semana para tener unos días románticos. Ella acepta y cuando le cuenta a Molly, ella le advierte que es un poco apresurado. Ya que ni siquiera lo conoce bien. Pero Noah le envía una foto que le tomó mientras dormía. Y su amiga le dice que parece un poco raro. Al día siguiente empieza su viaje. Y Steve le dice que van a pasar la noche en una cabaña suya en medio del bosque. Cuando llegan, ella la ve y se da cuenta que no hay señal en su teléfono. Esto le parece extraño. Y en lugar de irse, sigue hablando con Steve. Él le da su trago favorito. Se lo toma, pero empieza a sentirse un poco extraña. No hace marea. Tiene visión borrosa. Y cuando intenta pararse... Horas después, Noah se despierta amarrada en un cuarto. Y Steve le confiesa que la drogó. Y le revela su verdadera intención con ella. Que es vender su carne. Porque hay mucha gente dispuesta a pagar muchísimo dinero por ella. Así que necesita mantenerla con vida la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces Noah se queda en shock. Trata de atacarlo. Y la sujeta muy fuerte hasta que se calma y se va. Al mismo tiempo, Molly se preocupa porque no recibió mensajes de su amiga. Pero luego le llega una foto de Cottage Group. Que es donde iban a ir. Así que ya no se preocupa. Mientras tanto, no está hablando con Penny. Sí, ella está encerrada en el cuarto de al lado. Y le dice que Steve se le está comiendo de a poco. Además, le dice que no tiene familia que la esté buscando. Así que Noah se da cuenta que este es el método de Steve. Buscar mujeres que no tienen familia para secuestrarlas. Aquí, Penny le dice que también hay otra mujer encerrada. Ella es Melissa. Pero que ya perdió la cabeza después de todo lo que pasó. Noah no sabe qué hacer. Pero sabe que debe de escapar de ahí lo antes posible. En otro lado, Molly está en su trabajo intentando averiguar información sobre Steve. Y no encuentra nada. Pero descubre que la foto que le enviaron la sacaron de internet. Así que le pide que la llame urgentemente. Ahora, Steve está preparando la carne de Melissa para sus clientes. Además, les vende su ropa y todas sus pertenencias. Noah no quiere comer y solo le dice que quiere bañarse. Así que Steve la saca de la celda y ella aprovecha para recorrer todo el lugar. Están pasando por todo eso. Y en ese momento... Solo que al final el intento de escape sale mal. Steve le da un putazo, la paraliza y le va a quitar una parte del cuerpo como castigo. En otro lado, Molly visita a su exnovio Paul. Él fue bartender de la cita de Noah y Steve. Así que quiere conseguir un poco de información sobre él. Y su exnovio acepta ayudarla. Mientras no intenta recuperarse. Penny le cuenta que ni ella ni Melissa consiguieron acostarse con Steve. Lo que significa que Noah significó algo especial. Ahora, Paul consigue darle información a Molly sobre Steve. Y Angie investiga acerca de toda su familia. Ya que resulta estar casado con una tal Anne. Tiene dos hijos y al parecer viven en Canadá. Ya les había dicho que no vayan a Canadá. Esta película está siendo como el amor sumana. Tengo miedo, güey. Después viaja hasta su casa y antes de hacer algo le escriba al teléfono de Noah. Porque le va a avisar acerca de lo que descubrió. Al mismo tiempo, Steve le confiesa a Noah que se acostó con ella porque de verdad le gustaba. Pero entiende que fue un error. Además, le pide que por favor no se estrese demasiado. Ya que eso va a arruinar la carne de su cuerpo. Cuando él se va, ella descubre una nota secreta de una antigua prisionera en una de las revistas. Dice que si estás leyendo esto, es porque Steve te considera especial. Así que debería usarlo en su contra. No intenta compartirlo con Penny. Pero ella ya se dio por vencida luego de perder tantas partes de su cuerpo. Molly le comparte su ubicación a Paul en caso de que algo salga mal. Y después llega a casa de Ann para averiguar sobre su amiga. Ahora Noah le pregunta a Steve que por qué le gusta la carne humana. Y él le dice que si se prepara bien, es un sabor exquisito y superior a cualquier otro. Volvemos con Molly. Ella está hablando con Ann y le pregunta sobre su amiga. Pero ella le dice que no sabe nada y en ese momento llega Steve. Ya valieron mates. Y nos damos cuenta que su verdadero nombre es Brandon. Él también le dice que nunca conoció a Noah y que se equivocó de casa. Así que Molly ya se va. Pero aquí hace una llamada al teléfono de Noah. Y se queda en shock porque se da cuenta que lo tiene Steve. Y lo peor es que Ann le da un putazo porque es parte de todo esto. En otro lado Paul se preocupa porque no recibe noticias de Molly. Y no hace ejercicio para recuperar fuerza. Esa noche Steve va con Noah para ofrecerle una cena a caníbal. Y le deja algo de ropa para que se vista bien. También Paul rastrae la ubicación del teléfono de Molly. Y se preocupa porque se da cuenta que está muy lejos de la ciudad. Ann va a bañarse. Y nos damos cuenta que le falta una pierna. Así que ella pudo haber sido víctima de Steve en el pasado. Él está muy tranquilo. Sale a correr. Come un poco de tocino humano. Guarda la carne de sus nuevas víctimas en el congelador. Corta los pedazos grandes con una sierra. Pica y muele los trozos. Y prepara la cena para Noah. Y por fin llega la noche. Él le confiesa que probó la carne humana por primera vez a sus 19 años. Jamás pudo olvidarse de cómo lo hizo sentir. Conoció una comunidad de caníbales. Y su vida cubrió sentido. Y después le sirve a Noah un plato de fideos con albóndigas para que lo comience a saborear. Cuando termina la cena. Él la lleva a la celda y le dice que sabe a que ella era especial. Porque también está un poco loca. Cuando se despiden. Steve recoge el cuerpo de Molly para operarla. Noah vomita todo lo que comió. Y Penny le dice que trajeron una nueva víctima. Al día siguiente. Steve le da un vestido rosa como regalo. Para que lo use en su nueva cena de esa noche. Y le deja cosas para que se maquille. Los dos se preparan. Jan le pregunta a Steve a qué hora va a regresar. Pero él le ignora. Durante la cena. Prueban un poco de hígado con Naju y Romero. Este hecho con el cuerpo de Melissa. Él le dice que nunca tuvo una cena de velas con esa prisionera. Y le enseña el lugar donde guarda recuerdos de todas sus víctimas. Entonces Noah conoce la cara de Melissa y Penny. Pero se queda en shock porque ve el teléfono de Molly. Después comen una pechuga. Rigen un poco. Y ella se pone a llorar para manipularlo. Así que la consuela. Le dice que sabía que era diferente desde el momento que la conoció. Le da un beso. Y se da cuenta que olvidó esposarla. Ahora los dos se ponen a bailar muy románticos. Y con mucho estilo. Noah lo está seduciendo. Pero solo lo está distrayendo. Y lo muerde de una forma brutal. Le pone pasta de dientes. Y lo encierra en el cuarto. Así que se quita las esposas y se va toda hostia. Después baja a liberar a Molly y Penny. Y las tres intentan emboscar a Steve. Molly le da con un mazo en la cara. Pero él consigue levantarse. Y regresa el putazo. Penny lo apuñala en la pierna. Noah le muerde el brazo. Y Molly le da un putazo final. Al mismo tiempo, Paul llega a la casa. Las tres están escapando por el patio de atrás. Steve se despierta. Y está muy enojado. Así que toma su arma. Y va directo a matarlas. El ruido de los disparos asusta a Paul. Así que decide alejarse por su propio bien. Y Anne entra a la casa junto con un empleado. Pero ve en sangre en el piso y su teléfono. Así que se asusta. Y salen a buscarlo con una lámpara. Cuando Steve encuentra a Noah. Y está a punto de dispararle. Molly y Penny se arrojan a defenderla. Entre las tres le dan los putazos de su vida. Hasta que Noah toma el arma. Le pide que le dé una última sonrisa. Y le da un headshot que le desinstale el Fortnite. Después Noah vuelve para recuperar su teléfono. Anne descubre el cadáver de su esposo. Y cuando ve a Noah va directo a atacarla. Pero ella la apuñala en la garganta con unas llaves. Y Molly le saca la cabeza con una pala. Al final Molly y Noah toman un poco de aire. ¡Qué femenina! Están cansadas por lo que acaban de pasar. Y el teléfono de Noah recibe una notificación. De una de sus antiguas citas. Preguntándole si está despierta. Y si les gustó el video. Y quieren ver más películas como esta. Comenten Goku es brutal. Así termina Fresh. Y gracias a todos los que irán hasta aquí. Si les gustó el video dejen su like. Comenten que fue lo que más les gustó del video. Y suscríbanse al canal. Yo soy Juan León. Y nos vemos en el próximo video. ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!